La cuaresma es un tiempo privilegiado de gracia, un tiempo de penitencia para que cada cristiano nos preparemos a la gran celebración de la Pascua, fiesta donde renovaremos nuestras promesas del bautismo. En este viernes de la primera semana de cuaresma leemos el Evangelio de San Mateo. Jesús ha venido a dar cumplimiento y a liberarla de las interpretaciones demasiado humanas. Al renovar las interpretaciones concretas de la ley dadas en el monte Sinaí, Jesús se presenta como superior a Moisés. Su pretensión de autoridad le erige en el verdadero Mesías esperado. Jesús nos recuerda que el cristiano tiene que acabar con todas las barreras de desamor que lo separa del hermano. La verdadera ofrenda a Dios es el amor sin límites al prójimo. Pedimos confiadamente a Dios que nos aumente la fe, la esperanza y la caridad. Pedimos por las familias, especialmente las más necesitadas. Amén.